Y le dice a mi hermano, pues fíjate que mi hermano que está aquí, él le encanta eso de la radio y siempre está ahí como loquito hablando en el micrófono, y le dice el locutor, ah ya un señor grande, ah pues está bien, llega el productor del siguiente programa con la queja de que no tenía locutor y se entera que a mí me gustaba y se me queda viendo y me dice, y soy chavo y a poco a poco podrías entrar el micrófono, no pues si puedo, si quieres, pues órale siéntate y de qué se trata, no pues es la hora de Camilo Sexto, a mí ni me gustaba Camilo Sexto, pero bueno, a mí nunca me gustó esa música, pero tenía yo alguna idea, no, me sientan, me ponen el micrófono y cuando ya vienen los últimos comerciales, me avisan, último comercial, y entonces yo empiezo a sentir en el estómago, hace cuenta una gelatina, me decía así el estómago